Música Música ¡Aplausos! De acuerdo al orden de llegada que han estado ahí, es un checklist que se va a realizar en el lugar y bueno, ya con anterioridad les dimos básicamente cuáles eran los puntos que se van a inspeccionar y es solamente hacer un ticket, un checklist de una inspección de cada carro alegórico para que pueda ingresar, tomando en cuenta que deben tener sus extintores, su botiquín, de acuerdo a la carga de fuego que cada carro alegórico debe tener. Salidas de emergencia hay seis, de anillo a anillo, ya esas son las calles que están, hay tres en ambos lados y esas son las salidas de emergencia, las cuales son netamente para los vehículos de emergencia que van a estar para poder intervenir y evacuar un paciente por emergencia en estos casos. Nosotros tenemos desplazados 40 funcionarios del departamento de emergencia para que puedan coordinar todas las acciones, entre médicos, rescatistas, paramédicos, los inspectores y todo este tema. Estamos verificando que estén instalados los sistemas eléctricos, que hagan los inspectores debidamente en cada tarima, en este momento se ha empezado, van a dar un resultado de que es el resultado de la primera inspección, tienen que subsanar durante el transcurso de la mañana estas observaciones que se les va a hacer. ¿Qué observaciones son las que se han hecho? En primer lugar, por ejemplo, hay observaciones del sistema eléctrico, cables que no están bien conectados, falta de extinguidores, entonces se ve un plan de emergencia, las salidas por donde pueden, tienen que salir, no tienen que ser completamente cerrados, entonces estas observaciones se las hacen durante el transcurso de la mañana. ¿Qué pasa si es que ellos no cumplen con lo que se les va a ordenar? Ya hay una normativa del gobierno municipal que tienen los recaudas correspondientes para la sanción correspondiente. ¿Durante el transcurso cuántas unidades van a estar pendientes? Es un sistema, ¿no? Es un sistema, bomberos de la policía, bomberos voluntarios están deslocados, tenemos bomberos voluntarios que van a atender el resto de cualquier incidente fuera del transcurso. Estimamos cerca de 400 comparsas, ¿no? Incluyendo que están algunas en Camarote, Pacana y Tarima más encima, ¿no? Estimamos unos 41 carros promediar, ¿no? Que fue lo que anoche se vio, pero me acaban de decir que se aumentaron unos 5 o 6 carros más. ¿A qué hora pretende comenzar el transcurso? A las 7 de la noche con los valés. Y la reina prevista a las 9 de la noche que salga ya, ¿no? ¿Cuántos valés están inscritos? Unos 20 valés estamos metidos. ¿Y si tiene previsto que termine a qué hora o a las 5 horas? Realmente estimamos que se termine tipo 3 de la mañana todo en un tema, ¿no? O más antes si es posible, porque eso es lo que estábamos coordinando, ¿no? Lo que realmente nos ha dado mucha sorpresa y nos ha llenado de alegría, la cantidad de carros. Y carros realmente muy hermosos, ¿por qué? Porque queremos, como te digo, competir un tema más aparte de cultura, que realmente esto salga afuera del país, ¿no?